Estamos planificando con la policía para hacer algunos operativos en algunas discotecas que hemos tomado conocimiento por la mía, los vecinos, donde entran menores de edad, ¿no? Y el otro tema es también que en ese sector donde termina la calle 3 y empieza ya la tercera etapa migrado, en ese trance del SIPA, hasta las discotecas, a las 2 o 3 de la mañana hay gente que comienza a cobrar por pasar por ahí, eso es lo que me han llamado, porque ha sido afectado un padre de familia, ¿no? Entonces, todas esas cosas ya estamos coordinadas con el mayor, ¿no? Para también un poco trabajar la ordenanza municipal, que voy a insistir, está vigente, y hasta donde yo tengo conocimiento no lo están aplicando, ¿no? Acá son responsables los funcionarios de la municipalidad en lo que ellos tienen que trabajarlo, ¿no? Con si necesario y con el apoyo de la policía, ¿no? ¿Ha hablado usted con algunos entes de acá, de lo que están en Casa Grande, municipalidad, para poder, digamos, hacer algo junto, para poder intervenir en estos centros? Entonces, mira, en una reunión de CODICEC, ¿no? En una reunión de CODICEC, yo solicité que los miembros de CODICEC seamos invitados para hacer operativos, ¿no? Y nos dijeron que iban a tomar en cuenta, ¿no? Pero hasta la fecha no nos invitan, ¿no? Ahorita sabemos que no tienen coactivo, recién han cambiado el jefe de rentas, tienen que trabajar participación ciudadana con el área de gerencia de servicios municipales, todas esas cosas, ¿no? Tienen que hacer trabajo en conjunto. Bueno, si no lo quieren trabajar con la autoridad, quiera la subprefectura, pero también que lo hagan, ¿no? Por eso yo también voy a hacer mi trabajo como complemento, ¿no? Al final yo pienso que la idea sería hacer un trabajo en conjunto, pero si es que no lo sean ellos, en fin, te van a decir de repente no ingresar ni un documento, pero ya hay una solicitud en el acuerdo de CODICEC, ¿no? Estos lugares de lo que son bares, donde también se vende licor, han estado también por Roma, están por Roma hasta la actualidad también en algunos segundos. Sí, yo quiero preguntar, ¿no? Acá hay una situación de que queremos saber si la ordenanza municipal, primeramente, está difundida como debe de ser, ¿no? En segundo lugar, si esta ordenanza municipal es para Casarrande, Centro Poblado y demás anexos, o solamente para Casarrande, Distrito, no sabemos, ¿no? No dice, lo he buscado y no lo encuentro, ¿no? En segundo lugar, siguen proliferando los toldos. No sé si recuerdan, yo presenté a dos regidores una propuesta para que ellos lo tomen como proyecto de ordenanza municipal, donde yo dije bien empáticamente que no era necesario que los amigos que hacen sus toldos se queden sin trabajo, ¿no? Ellos generan un ingreso para su casa y que por lo menos no ordenen que dejen un espacio para que pase un bombero, una ambulancia, un patrullero, una emergencia. Pero con la ordenanza municipal ya lo están prácticamente quitando de trabajo a los señores del toldo, porque la ordenanza municipal dice que prohíbase la venta de bebidas alcohólicas en la vía pública y en espacios públicos. Entonces, una avenida de vía pública se hace en un matrimonio con toldo como catastro. Me imagino que ha tomado en cuenta esta ordenanza para que ya no siga dando permisos, ¿no? Pero ya está eliminando la mano de obra de los señores del toldo. Lo que yo no consideré en mi propuesta es que alcancé a algunos regidores. Volviendo un poco al tema de lo que tiene que ver con la venta del alcohol, según las inspecciones que usted ha dado en los últimos tiempos, ¿habría eso también en lo que es Mocan, Santa Clara, Roma y Anexos? De una gran también forma, porque si acá mismo no se puede ver toda esa, digamos, forma, control, más o menos en los centros poblados de Anexos, ¿no? Mire, mire, amigo, en el caso de los centros poblados, ya ha habido un desprendimiento muy importante del mayor. Ya está yendo policía al centro de auxilio rápido, dejando un día allá al centro poblado de Mocan. Lo lamentable es que no sabemos si los centros poblados, como municipalidades, tienen su cuadro único de infracción y sanciones, si tienen ya sus ordenanzas para que ellos den licencia en el funcionamiento, todas esas cosas para que puedan sancionar, ¿no? No sabemos, porque ¿qué hacemos haciendo trabajo si ellos no pueden sancionar? No tienen sus ordenanzas municipales. Yo pienso que en eso tienen que trabajar. Estoy por ir a Escope para que me den las distribuciones de la ordenanza que sacó la provincia de Escope por cada centro poblado. Bueno, tenemos un perfecto que se acercan las fiestas, que es por Navidad, en este caso, y la venta de algunos juegos. Y también productos, por ejemplo, panetones, que no tienen un buen estado. ¿También entrarían en lo que es su, bueno, fiscalización? Definitivamente, por estas fiestas, el trabajo es árduo, ¿no? Por eso te digo, al margen de que se hagan por separados o juntos, cada autoridad tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer su función, y haremos conocer a la autoridad competente para que puedan sancionar o decomisar, porque nosotros no podemos hacer eso, puede ser la municipalidad. En los juegos periténicos, según la actividad que sea, ¿no? Yo pienso que ahí no hay ninguna ordenanza que prohíba eso, ¿no? No existe, ojalá me equivoque, ¿no? Pero a veces lo prohíbe una resolución de su prefectura de la provincia de Escope cuando hay algún evento, prohíbe hacer los juegos periténicos, todas esas cosas, ¿no? Hay que tener cuidado ahí. Pero me gustaría que haya una ordenanza municipal sobre los juegos periténicos, ¿no? Ojalá haya, como repito, ojalá me equivoque y la pueda conseguir, si es que hubiera, para poder tomar acciones, ¿no? Ojalá, como repito, ojalá me equivoque, si es que hubiera,